Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con Pokémon Reloaded y nos quedamos justamente por esta cuevecita tan bonita que voy a tener que usar surf, me han dicho, ¿no? Bueno, pues a usar surf. Mira, que tú puedes. Venga, ahí, perfecto. Vámonos. Y eh, pa' fuera. Y más gente, obviamente, no puede haber cero personas, tiene que haber 500. Míralo, ¡míralo! No te acerques a nuestras máquinas controladas del clima. Ni una polla que no. Las voy a reventar todas, maldita perra. Ah, bien, maldita... Hostias, pues está jodido este de vida, ¿eh? No creas tú que... Pues los demás tienen que estar finos también. Espérate que a lo mejor... Defensa especial de Golduck ha aumentado, o sea que puede joderme a mí bastante este hombre. ¡Hostia, pues de puta madre! Está remuerto, machote. ¡Epa! Has oculto. Venga, pa' ti. Bien, nivel 71. No está mal. ¡Oh! Pero... Eh... Estoy un poco... Ah, es verdad que está Slowbro y Slowking. Es verdad. Se me había olvidado. Ha recuperado salud. ¿What? ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! A ver. Ah, sí. Se iba a hacer otra vez... Se iba a curar otra vez el hijo de mierda. Somos expertos en oceanografía. Esta lluvia que hemos provocado no cesará nunca. Ya. Ah, pues solamente Shiftry, que está jodido. Vale. El objetivo es que está controlando el clima. Venga, revienta. ¡Vamos, Fridly! ¡Usa Surf! A tomar por culo. Y todos están jodidos. Vale. Claro, claro. Que sí. Ahora le voy a dar un... Una más poción al pobre Shiftry. Que está jodidillo. Espera, ¿hay otro que está jodido? Ah, sí. Fridly. El pobre. Que no puede hacer nada. Poesito. Ah, bueno. Espera, espera. Que por aquí... ¡Ey, tú! ¡Identifícate! Pues me llamo Rudex. Vivo en tal calle, tal estrella, tal... ¡Uy! Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, puto. ¿No es muy efectivo? ¡Hijo mierda! ¡Qué cabrón! Que eres tipo... Bueno, si eres tipo lucha... Bueno, si eres tipo siniestro... No te importa, ¿no? No te importa, me han dicho. A para ti. Machote. Para hacerte cosas raras. ¡Ups! Vaya, qué putada, ¿eh? Jamás... 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 Estaría yo atento a que algo así pudiera pasar. ¿Eh? Así que eres, Rudex. No lo olvidaré. Joder. Todos van a saber mis putos nombres antes que... Pepita. Bien. Ah, por aquí no puedo ir, ¿verdad? Está bueno. ¿Ya estás otra vez metiendo tus narices en los planes del Team Aqua? Aquí todo el mundo me conoce, macho. Menos el chaval de antes que me ha preguntado que... ¿Cómo me ha llamado? Bueno. Ha dicho que... Ha sabido mi nombre. Sin yo decir nada. No sé por qué. Es verdad. ¿Por qué coño ha sabido mi nombre? Si yo no se lo he dicho, ¿no? Se están muertos. Gilipollas. Ay, madre. Opa. Estás jodido. Porque eres tipo agua-tierra y eres justamente... ¡Ué! ¡Ué! Qué puto. Un ataque... No sé... Creo que era premonición, pero no estoy seguro, ¿eh? Y claro, como premonición es ataque de tipo básico... Fisura falló. Pero me han mandado a parla, ¿eh? No te creas tú que... Ven aquí. A la tomar por culo. Ah, largo. ¿O qué me has ganado? Tenemos entre manos un plan de infalible. Bueno. Eso ya lo veremos. Venga, Philly. Bueno, ala, ala. Qué de onda. Venga, a tomar por culo todo. Debía de salirte una... Venga, sí. Tarda mucho esto, ¿eh? Bien. Salmuera. Madre mía. Me he gastado... Vida de mis Pokémon por una salmuera. Dicho así, hasta parece que no me ha... No me ha valido para nada, ¿eh? O sea... No sé si lo sabéis, pero la salmuera es una cosa muy jodida. Si te pasa... La verdad es que no sé cuáles son los efectos en sí. Pero es una enfermedad. Y obviamente no lo vayan a llamar enfermedad si es algo bueno. Pero bueno. El equipo es muy superior intelectualmente al equipo Magma. En nuestro equipo hay más mujeres. Rudex no. Rudex no. Cállate, Rudex. Puede haber mujeres. Pueden haber... Hombres. Que se sientan... Muy... Muy jodidos por ello. Pero he de decir que eso no tiene nada que ver. Una mujer puede ser tanto inteligente como estúpida. Si no, fijo, salen de las chonis. Toma. Te reviento. Rudex, ¿y qué pasa si... Si tú... Si te está viendo una chonis. Una chonis viendo un juego de Pokémon Reloaded. Pues no fumas tú, nina. Epa. Ven aquí. Pa. Ven aquí. Pa. Aún se lo jodido de la garganta. Así que... Si estoy un poco más o menos mal. En plan que no digo muchas cosas como siempre. Pero bueno... Pues es porque estoy jodido de la garganta y... Puedo hablar, pero... Me. Puedo hablar un poco, no mucho. Las mujeres siempre hemos sido más listas que los hombres. ¿No lo sabías? No digas nada, Rudex. Cállate. No. No quiero decir nada porque después está lo tipo de... Lo típico de... Pues realmente las tías somos mejores que los hombres. O los hombres somos realmente más listos que las mujeres. No. Hay mucha diversidad aquí. O sea... No cruces esa puerta. Es que es como... Dime la mujer y el hombre más inteligentes del planeta. Pues obviamente van a ser inteligentes. O sea... A ver. Es lógico. Es totalmente lógico lo que estoy diciendo. Vale. Pero... Lo he dicho bien. Lo he dicho perfectamente. Es decir... Si miramos a la mujer y el hombre más inteligente del planeta... Demostraremos que hay mujeres y hombres inteligentes. ¿No? O sea... He visto... Chavales y chavalas... Que sus... Sus trabajos de universidad... Sus trabajos... No. Proyectos, digamos. Sus proyectos de universidad superan con creces bastantes... ¿Cómo se dice? Expectativas. A partir de decir... Bueno, es un proyecto de mierda. Para acabar el curso no creo que sea nada en plan... Muy... La hostia. Joder. Puto Yerados. Que por cierto, muchas gracias a Misudryu. Creo que fuiste el que me dijo de Yerados. Lo de... Que era volador. Aunque... Vamos a analizarlo un poquito. Volador. ¿Por qué es volador? ¿Por qué es volador? No entiendo. Que eso, que... Tiene muchos proyectos que crees que no van a hacer mucho, pero... No, ahora en serio. No cruces esa puerta. Mierda. Madre mía. Kyogre. ¿No? No te acerques a Kyogre. Mejor olvido lo que he dicho. Nosotros no tenemos nada que ver con Kyogre. No. Para nada. Por eso las... Por eso el Timaco es... Mega inteligente, ¿no? Aquí. Claro. Claro, claro. Menos mal. Joder. Con la... La entrenadora de tipo aqua... De tipo hada. La tuve canutas, ¿eh? Como... Como sus Pokémon eran tipo... Tipo hada todos. Creo que sí tengo un Pokémon. Que también me lo dijo un... Me lo dijisteis uno de vosotros. Que te lo agradezco. Os lo agradezco de corazón. O sea... En serio. Os lo agradezco. Os agradezco mucho lo que me decís. Que no lo... Que no lo haga después. Pues... Mmm... Sé que es muy mal de mi parte. Porque me dais consejos. Y es algo que debería de tener en cuenta. Pero después no hago. No sé por qué. Que debe... Que me facil... Me facil... Joder. Facilitaría. Coño. Me ha salido ya la... En la garganta, chavales. En la garganta. Me falic... Joder. Eso... Enormemente. Pero... No sé. Estoy un poco... ¡Oh, iba! ¿Qué te pasa, Fleigón? ¿Qué te pasa? Ay. Ay, el mierda. Ay, ya sé lo que le pasa. Está cabreado. Por no tener mega evolución. Ay, pobrecillo. Ah, puto. Malditos putos. Realmente. Ojalá. No, en serio. Ojalá hubieran hecho un... Ojalá Pokémon Reloads fuese sin tipo Hada. Y sin tipo... ¡Ah, shit! Y sin mega evoluciones. Realmente. No soy partidario de las nuevas generaciones. He de decirlo. Se me nota, ¿no? ¿Y sabes? ¿Ya sabes lo de Kiogre? Ah, pues entonces lo repetiré. ¡No te acerques a Kiogre! Vale. Vamos a ver cómo tenemos a los Pokémon. Bien. También. Vamos a usar un... Una hiperpoción en Psycho. Vamos a... Joder. Madre mía. Qué descontrol. Ahí. Hostia, una roja. Cuidado. Una roja que puede... No, puta. ¡Detente! Y ya está. Es la que menos ha enrollado de todos. ¡Hostia! Bueno, ¿qué? ¿Ya? Venga. Fuera. Porecillo. Si es que está muy... Muy poco valorado este hombre. ¡Hostia! Lo que le quito, ¿no? Y no porque le saque no sé cuántos niveles. No, para nada. Realmente hasta que no vea que superen el nivel 90. Los enemigos. No me voy a poner a ver cuáles son sus debilidades. Ni nada de eso. La verdad. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! Para ti. Que no voy a ponerme a ver las debilidades y a ver qué... Vamos a ver si eres... Esta es la pre-evolución del otro, ¿eh? Nincada. La pre-evolución delincada. O sea que... La verdad es que es muy raro. ¡Oye, mientras balas! ¡Hostias! Eh, cuidado que parece que tienen miedo, ¿eh? Cuidado que parece que tienen miedo. Es uno de los dispositivos que están controlando el clima. Parece que tiene algo diferente a los otros. Será mejor destruirlo cuanto han... Espera, Rudex. Eh, eh. Bien. Ese dispositivo es diferente a los otros. Es un super dispositivo. Emite poderosas ondas para provocar la lluvia. Su mecanismo de defensa es cien veces superior a los normales. Creo que deberías dejarme a la mí. Tus Pokémon no pueden debilitarse ahora. Debes combatir con el... Con el líder del Team Aqua. Si derrotaste a Magno, estoy convencido de que podrás con Aquiles. Espero que no fuera de Chiripa. No, no, me lo... Me lo pasé por los forros cojones. ¿Qué has pensado? ¿Me lo dejas a mí? Vale. Venga. Adelante, Diplosion. Diplosion. ¡Llama nada! A tomar por culo. Y a mí no me ha hecho nada, no sé por qué. Todos mis Pokémon se han debilitado. Por suerte, ese era el último contralor de clima que quedaba. Como había tres super dispositivos de estos, es posible que tus compañeros, Normal y Neon, hayan destruido los otros dos. Sus Pokémon deben estar igual de debilitados que los míos. Ahora todo depende de ti, Rodex. Tienes que acabar con los planes de Aquiles. Yo ya no puedo hacer nada más. Pues adiós. Venga, hasta luego. Joder, pues no se enrolla el cabrón. Hostia, ha pasado... Hola Aquiles. Hola Kyogre. Oh, no, por aquí no hay nada. ¡Perfecto! Vamos a guardar, por si acaso, posean moscas. Rodex, has tardado mucho. Quería felicitarte personalmente por derrotar al Team Magma. Magno se precipitó mucho con su plan. No supo ser paciente. Mientras vosotros peleabais contra ellos, nosotros nos encargamos de esconder 355 dispositivos por todo el mundo Pokémon. Todos ellos capaces de provocar que se formen nubes y lluvia. Estos dispositivos tienen parte de la energía vital de Kyogre. Gracias a eso está lloviendo en todo el planeta. Os estáis dando cuenta que usan la vida, la vida de los Pokémon legendarios para su propio benefit. Es como, sois mal o no, sois unos hijos de puta, ¿sabes? Estéis matando a estos bichos, pero bueno. Gracias a eso está lloviendo por todo el planeta. También hemos fabricado un tipo especial de dispositivo que contiene mucha más energía. Son capaces de provocar la lluvia a lo largo de 20 kilómetros a la redonda. Lo llamamos superdispositivos. Salve una pasada. Puede que te preguntes por qué hacemos todo esto. Existe una razón. Porque somos gilipollas. Estamos hartos de las guerras y la inmundicia de... Que se ensucia en este mundo. Todos lo saben, pero nadie hace nada para remediarlo. Este mundo está podrido. Hostia, como me ha sonado eso de Andknot, ¿no? Tras profund... Por cierto, no me he visto de Andknot. Y no, no quiero tampoco, ¿eh? Que guste. Tras profundas reflexiones hemos comprendido que la solución está en el mar. Donde no hay guerras ni corrupción. Por esa razón hemos decidido extender el tamaño... De los océanos hasta el espacio exterior. Rendíos ahora... No, vale. No queremos inundar el mundo Pokémon en su totalidad. Pero si lo suficiente es como para acabar con esa corrupción. Que abunda en las continentes... En las continentes, digo. El nivel del mar ya ha empezado a aumentar. Es imposible que puedas encontrar todos nuestros dispositivos a tiempo. Mi sueño se está... Mi sueño se está haciendo realidad. Hola, buenas. De eso nada. Hemos conseguido localizar y neutralizar todos los dispositivos. Gracias a la colaboración del alto mando y líderes del gimnasio de todas las regiones. Esos controladores del clima ya no nos darán más problemas. Sé que no es la voz que le he puesto, pero es que estoy con la garganta. ¡Maldición! Pensaba que os mantendrían ocupados más tiempo. Pero aún así, todos están saliendo según lo previsto. Os habéis olvidado del controlador del clima más importante de todos. ¡Qué ogre! Está ahí, gilipollas. Vamos a ver. Mientras tenga la esfera roja en mi poder, ¿qué ogre hará lo que le ordene? Todos estos dispositivos eran un señuelo. ¿Ves que ha ido en mi trampa? Pone una cara ahí en plan... Sabía que si el escuadrón E.I.T. localizaba este lugar, se infiltrarían tres miembros. El protocolo que sigue siempre en vuestro comisario. Esos tres super dispositivos que hemos montado eran una trampa especial para vosotros. Ahora, tanto vuestros Pokémon como nosotros tres, estáis totalmente debilitados. No podéis hacer nada. Es cierto. Apenas puedo tenerme en pie. Ese maldito aparato casi acaba conmigo. ¡A mí me ha sucedido lo mismo! Yo estoy bien. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¡No puede ser! Ese aparato estaba diseñado para absorber toda la energía vital del entrenador, enemigo y sus Pokémon. Tronco, ¿quieres un asesino también o cómo? El comandante del Team Mama también estaba infiltrado. Se ha encargado de ese aparato. Eso es genial, Rudex. ¡Qué bien! Y ya está. Me. Parece que os estáis olvidando de la gravedad de la situación. Ahora, Giogre, me pertenece. La lluvia seguirá inundando el planeta hasta que yo decida pararla. Pronto, el mundo entero sabrá quién soy. ¡Seré el líder absoluto! Yo soy Aquiles, líder supremo de Magua, con mi fuerza y mis avanzados conocimientos. Levantado de un imperio de la nada. ¡Hostia! Marisco Recio. ¡Hostia! ¿Es el señor Recio? Ahora entiendo todo eso de la... ¡Ah! Trabajado mucho para que llegara este día. Ningún niñito va a poder conmigo. Que tengo una bicicleta, cuidado. Perdón, que he tenido que... He tenido que cortar porque me han llamado y tal. Ahora mismo, lo único que se interpone en mi camino. Eres tú, Rudex. Veo que tendré que eliminarte personalmente. Sí, he tardado como una hora en volver por eso, por lo que no sé qué volveré puesto. Pronto el mundo estará en mis manos. Sí, creo que era esa voz porque me la he jodido un poquito. ¡Hola! ¿Qué pasa, colega? Ven aquí. Ven aquí. Sé que te gusta. Tres cita. Míralo. Ya estamos. Venga. ¡Fuera! ¡A tomar por culo! Siguiente. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal te quieres, cabrón! ¡Uy! No es nada efectivo. ¡Me cago! Pues vamos a tener un problema tuyo. Porque tú me vas a envenenar, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me vas a envenenar. Bueno, ¿qué? Y este encima de que me va a atacar así con las gafas. ¡Toma! ¡Toma! Pues me saca a muchos niveles, ¿eh? Como me pegue una hostia. Míralo. Y eso que no es ni... ¡Míralo! Voy a tener que cambiar. Y le voy a poner restaurar todo porque si no... Estoy jodido. ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Traviento! ¡Mierda! ¡Quita! ¡Uf! Me cago en el puto diseño de los putos Pokémon. Que te siguen con la puta mirada. Me voy a quejar de eso siempre. O sea, tenerlo presente siempre. Siempre me voy a estar jodiendo con eso. Tipo Acero. Creo que el tipo lucha contra aceros les venía de puta madre, ¿eh? Les daba toda la gracia. Sí, míralo. Les hace mucha gracia. ¿Habéis visto lo mucho que me ha reído? Vamos, yo lo estoy viendo de escojonarse vivo allá. Mirad, he besado, mierda. Por lo menos este es facilillo. Más o menos. Cúrale, anda. ¡No! ¡Te jodes, payaso! ¡Oh! A ver si con este... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mierda! Me he dado. A ver si... Bien. Vale. Perfecto. Le quito más. En menor corto plazo de tiempo le quito más. ¡Hostias! Doble rayo. Qué puto, ¿no? Así con la jaja me ha metido una hostia que le flipo en colores. ¡Ja! No se ha querido arriesgar. No se ha querido arriesgar como la otra vez. ¡Ais! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Quita, coño! Que te reviento la cabeza. Ven aquí. Ven aquí. ¡Ven aquí! Te reviento la cabeza. No le pongo ni más poción ni pollas. Ven aquí. Ya está. Muerto. A tomar por culo otro. A ver, ¿cuál es el siguiente? Un lapras de puta madre. Pues los tipos hielo le joden a... A Shiftry un huevo. Pero a... A Rocky no creo que le hagan mucha gracia a eso de... De que... Hijo de puta que has dicho de mi madre. Te reviento la puta cabeza, negro. Ven aquí. Ven aquí. Que sé que te excita la idea. Ven aquí. Toma. Ahí. Con todo lo gordo ahí, venga. Pero dale fuerte y flojo ahí. Rocky, dale. ¡Dale! Debería haber trucos en este juego o algo así, ¿no? No sé. Seguramente haya trucos en plan... Conseguir no sé cuántas. Master Ball. Conseguir 199 de... De mierdas por ahí. No sé. ¡Hostia, la puta! Vamos. Hostia, este... Que me pega, me pega. Este no es tipo agua, ¿eh, cabrón? Este no es tipo agua. Este es una putada. Hostia, me va a pegar una hostia. Lo voy a flipar. ¡Ah! Toma. Y toma el doble. Make a win. Make a win. Y mira que tengo tipo hadas en el... En la caja, ¿eh? Pero que no me salgan a sacarlos. Porque los tipo hadas me dan puto cáncer. Por eso es por lo que no... Vuelvete al suelo, hijo de puta. Vuelvete al suelo. ¡Al suelo! ¡Mais al suelo! ¡Mais al suelo! El tal especial de Salamance bajó mucho. Está bien saberlo. Está bien, está bien. Mira, reviento tu puta cabeza negro. ¡Que te lo reviento! Toma. Toma. Si es una putada que de repente se me fuese la luz así con las jajas, ¿eh? Unas risas. Me echaría yo ahora. De comerme todo el puto... Perdón. Todo el... Hostia. Todo el puto combate. ¿Pero qué me vas a hacer tú? Vale, eso me ha hecho daño. Pero... ¿Qué me vas a hacer tú? Me ha quitado menos porque se ha bajado antes la... El daño... El ataque... Joder. El ataque especial. Por eso es por lo que... Me... Bien. ¡Adiós! ¡Ha acabado todo! ¡No puede ser! ¡No es posi... Adiós! ¿Qué le pasa? ¿Se ha vuelto comunista? La esfera roja... No... Ay, espera. Ay. La esfera roja lo está poseyendo. Tenemos que parar lo cuento antes. Y se van. Adiós. ¡Rayo! A tomar por culo. ¿Qué tal? ¿Qué ha sucedido? Tu arrogancia y tu ambición te han hecho perder la cabeza. La esfera roja ha reaccionado a tu ira y te ha perseguido. Vigro te ha despertado con una buena descarga. Ole. Tu polla. Machate. La actitud del Tiener Magua no es para nada la acertada. Nuestros conocimientos os ha hecho cínicos. Vuestra inteligencia, duros y secos. Necesitáis ser más humanos. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida sería violenta. Se perdería todo. Entiendo lo que dices. ¡Qué irónico es todo! Al final nos hemos convertido en lo que criticábamos. Ese rayo me ha hecho ver las cosas de otra manera. ¿En serio? ¿En serio? Ole. Tu polla, comisario. Me alegra ver que todo ha acabado bien. Hemos hecho un buen trabajo. ¿Hemos? Los planes del Tien Agua y del Tien Mama han fracasado. Esos triunfos quedarán grabados en los anales de la historia. Sí, es como... Te acabo de decir que esta historia es una puta mierda, ¿sabes? Lo de los anales y tal. Norman, Rudex y Leon. Enhorabuena a los tres. El escuadrónite lo ha vuelto a hacer. ¿Qué tal si me subes al suelo? ¡Aquíles! Ahora tenemos que acompañarnos a la guarida del escuadrón élite. Supongo que es lo justo. Pero no sin antes hacer algo. Esta es la esfera reaccionada a mi ira. Pues eso, es imposible que te ocurra a ti, Rudex. A partir de ahora, te pertenece. ¿Has recibido la esfera roja? Venga, qué bien. Y se ve larga. Obviamente. No creo que Kyogre vaya muy lejos. Pues la cueva oceánica es su hogar. ¡Rudex! Con esa esfera que te he dado, tarde o temprano te volverás a encontrar con Kyogre. Te advierto que emite una poderosa luz rojiza. Que es absorbida por los Pokémon poderosos. Si alguno de los Pokémon de tu equipo supera el nivel 50, seguramente no funcione y no podrás encontrar a Kyogre. Eso no me ha ocurrido, pues mi traje está fabricado de un material especial. Si quieres te lo presto. ¡Debemos marcharnos! Joder. Joder, qué mal tengo la garganta, tío. ¡Ha sido una misión espectacular! Espera que volvamos a luchar juntos de nuevo. ¡Hasta más, Verne! A tomar por cuota el mundo. Hemos presenciado el fin del Team Aqua. Los equipos Aqua y Magma no harán más de las suyas. Misión completada. Buen trabajo. La colaboración ha sido indispensable. No debemos olvidar que ambos comandantes, Silvina y Tatiano, siguen desaparecidos. Pero es poco probable que actúen por su cuenta. Comando, ya que eres detenidos. Ahora espero que podamos disfrutar de un merecido descanso. ¿Sabes, Rudex? Todos los líderes de Joen me han hablado maravillas de ti. El que más debería saber de mí es él. O sea, no le haría falta hablar o oír de mí, pero bueno. La única medalla que te separa de la Liga Joen es la medalla Equilibrio. Es precisamente la medalla que entrego a los entrenadores que conseguí vencerme en mi gimnasio de Joen. Tranquilo, no te voy a hacer hasta allí para conseguirla. Deberíamos luchar en el santuario de Isla Terra. Es un lugar que me gusta mucho. Espero que es el lugar perfecto para nuestro entrenamiento. Primero, recopérate y descansa. Luego nos vemos en el santuario Terra. ¡Hasta luego, Luca! ¡Bien! ¡Bien! Pues al santuario Terra vamos a ir en el siguiente capítulo. Me da a mí. Voy a usar la cuerda huida. Sí. Nos vamos a poner la habilidad. Vuelo. Isla Terra. Aquí está. Perfecto. ¡Coño! ¿Y el santuario dónde está? ¿El santuario? La Terra. Perfecto. Jamás lo hubiera adivinado. Este es el santuario, supongo, ¿no? Sí. Pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este capítulo. En el próximo capítulo nos enfrentaremos a Norman. Y creo que vamos a ir después. En cuanto... Porque creo que tiene ataques Pokémon de tipo normal. Y si Rocky debería de... Follarse a su equipo. Prácticamente. En cero coma. Así que no nos va a durar mucho, creo. Y no... Entonces nos iremos al... Al alto mando de joven. Así que nada más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Recordad que... Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.